Vamos a una de nuestras charlas aquí en foro y saludamos con gusto. Vamos a saludar primero a las damas, Magnolia Flores. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias. Y también nos acompaña David Flores. Ellos son del Comité Directivo Tenebra Fields. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias por hacer espacio en su agenda y platicar con nuestra audiencia. Y empecemos para decirle a la audiencia quiénes son, qué están proponiendo. Tengo entendido que lanzaron o no, están por lanzar una convocatoria. ¿Para quién va dirigida, por favor? Sí, bueno, usted nos da el favor de darnos un espacio para dar a conocer convocatorias de este festival. Y bueno, pues ya estamos por empezar el festival en sí. Ya rindió frutos esa convocatoria de cortometrajes. Recibimos casi 600 cortometrajes de todo el mundo, de varios países. Y bueno, pues Cortos Verdes, Multifest, de donde nace este festival Tenebra Film Fest, se dieron a la tarea de seleccionar los mejores cortometrajes, quedando 60. Algunos obviamente nacionales y locales. Y es lo que vamos a exhibir, es el plato fuerte de este festival. Estos cortometrajes que tienen que ver con terror, horror, fantasía, ciencia ficción, etc. Sí, que eso es muy importante decírselo al auditorio. Me parece que el nombre de por sí ya habla de este proyecto. Pero sí son una organización o una asociación, que hay que decirlo, nace desde el 2010, según tengo entendido. Y precisamente está especializada en este mundo del terror, del suspenso, de la fantasía y de la ciencia ficción. En este sentido, una vez que recibieron estos 600 cortos y que han seleccionado ya algunos de ellos, ¿qué sigue? ¿Cuándo se presenta a los ganadores? Y si hay, digamos, también algunos reconocimientos o premios. Claro, inauguramos el próximo miércoles 12 de octubre. Inauguramos con una película muy especial para nosotros, dado que el maestro Guillermo del Toro, por medio de una buena amiga que incluso va a exponer en una exposición de arte plástico en este festival, Patricia Urraca. Hubo un contacto con el maestro Guillermo del Toro, le gustó mucho el concepto del festival y nos envía un largometraje, su más recién largometraje, para exhibirlo, fungiendo pues como padrino, nos da ahí la patadita tenebrosa para comenzar esta aventura. Inauguramos el 12 de octubre ahí en la sala Guillermo del Toro del Cabañas y es tres días de exhibición de cortometrajes para que la gente los pueda disfrutar y obviamente seleccionar los ganadores para que se lleven algunos premios que les tenemos preparados, algunos reconocimientos y hasta una estatuilla especial. Muy bien. Oye, Magdoria, platícanos, tener a Guillermo del Toro como padrino pues es un honor y es muy gratificante para empezar. La mayoría, quiero pensar que desde la audiencia también así lo conoce y lo reconoce, que cuál es su estilo, ¿no? Y es más o menos lo que ustedes están proponiendo. Entonces, ¿hay cantera en Guadalajara? Eso lo sabemos. Hay muy buenos cineastas que se dedican también al cortometraje. Pero, ¿por qué dedicarse a este género? Fíjate que es curioso porque nosotros empezamos haciendo el Festival Multifest, la muestra, y de ahí vimos que las personas respondían muy bien a los cortometrajes de terror. Entonces, decidimos en algún punto separarlo, separar todos esos cortometrajes y hacer una muestra pequeña pero dedicada solamente a esos géneros. Y la gente siempre, siempre respondió muy bien, familias, incluso iban con niños que deseaban entrar a ver ese tipo de cortometrajes, películas. Entonces, decidimos que sería una excelente idea y hacer algo más en forma, sobre todo porque en Jalisco no había nada dedicado al terror y pues la gente le encanta. Digo, basta también ver los recorridos que hay por la ciudad, las leyendas. Entonces, decidimos ir por esa línea y hacer algo que ya agrupara los géneros de una forma más formal. Claro, y además hay que decirlo, es una delicia asistir a esta Sala Guillermo del Toro en el corazón del Instituto Cultural Cabañas. Importantísimo que se haya rescatado y que siga siendo un espacio para ver cine generalmente independiente. Si nos pudieras, por favor, hablar un poquito del programa. Sí, claro que sí. ¿Cuáles proyecciones se llevan a cabo? Después de la inauguración, el jueves 13 y viernes 14 de octubre vamos a tener las proyecciones de cortos en competencia en la Sala Guillermo del Toro, funciones de 4 y de 6 de la tarde. Entonces, la gente puede ir a estas funciones tanto el jueves como el viernes. Tenemos otras actividades como taller de caracterización impartido por Guadir Sotelo, que es un reconocido cineasta tapatío. Tenemos el sábado 15 de octubre un taller de creación de personajes con el doctor Mórbid. Tenemos el mismo viernes, se me está escapando, la inauguración de una exposición de arte tenebra. Tenemos dos importantes artistas tapatíos, Carlos Larrazilla, que ya tiene una trayectoria muy amplia en cuanto al arte oscuro, el arte fantástico. Y a Patricia Urrach, que hace arte objeto muy particular. Va a llamar mucho la atención esta exposición en el Museo López Portillo. Se inaugura el viernes a las 8.30 de la noche. Ambos días tenemos recorridos tenebrosos, recorridos por el centro de la ciudad. Y el sábado, pues, tenemos la clausura. Tenemos una pequeña fiesta, un cóctel ahí mismo en la Sala Guillermo del Toro y afuera, pues, con unos performance que hemos estado preparando. Hemos estado llevando performance a espacios públicos, a plazas públicas, tanto del doctor Mórbid, también como el Ensamble Tenebra, que es un ensamble que se hizo especialmente sacando los mejores temas de películas de terror con instrumentos clásicos. Tenemos también el fashion terror de Viuda de Papus. Estos performance, bueno, van a estar acompañando las actividades del festival para hacer esta atmósfera que octubre nos llena, como bien dice Magnolia, de recordar cuentos y leyendas y toda esta temática que, pues, la verdad, al público le llama mucho la atención. Incluso los hubieran dejado para los últimos días de octubre, ¿no? Pues, tenemos más sorpresas preparadas para los últimos días de octubre. Este festival se ha estado preparando a fuego lento, pero al ser la primera edición, pues, hemos agradecido mucho los apoyos que nos han dado tanto instituciones públicas como privadas, ya que no es fácil un festival de este tipo. Sobre todo cumplir con tanto deseo que tienen los realizadores en exhibir sus materiales de una manera profesional, en una atmósfera como es un festival. Sabemos que estos festivales se hacen en otros estados de la República, pero bueno, pues, nos animamos, nos aventamos a que este fuera el primero en Jalisco y, bueno, creo que ha ido creciendo de tamaño el festival. Pensábamos en un fin de semana y se transformó en casi todo un mes de actividades. Yo creo que lo más práctico es que nos sigan en www.tenebrafilmfest, todas las redes sociales, Tenebrafest, para que se den cuenta de pormenores. Tenemos performance este fin de semana, tenemos también actividades de ir a la ribera de Chapala, también con esta temática de cuentos y leyendas. Se vienen unas proyecciones especiales en el cineforo de la UDG. Quizás llevemos una proyección con pantalla inflable a algún lugar sorpresa. O sea, se han agregado actividades después del 16 de octubre, que terminaría oficialmente la premiación. Se han agregado actividades hasta concluir el mes. Magnolia, estaba revisando la página, precisamente la página oficial de Tenebra Fest y me estoy encontrando con una gran sorpresa, al menos yo no lo sabía. Uno de nuestros compañeros estaba participando precisamente en este festival de cortos, Panchito Jiménez, productor de Canal 44. ¡Qué padre! Y la verdad, bueno, pues enhorabuena, ojalá que le vaya súper bien. Su corto se llama El Gran Líder, pero como él, hay otros cinco directores mexicanos también, perdón, jaliscienses, que están dentro de esta selección y que además es gente muy joven. Y afortunadamente, hay que decirlo, estamos muy orgullosos de que la mayoría de ellos son egresados de la Universidad de Guadalajara, de Artes Audiovisuales y de todas estas escuelas, ¿no? Sí, de hecho es increíble ver la respuesta también de los tapatíos. Tenemos un premio especial para Mejor Corto Tapatío, porque queremos premiar y sobre todo incentivar la creación. Digo, la gente, nuestra propuesta siempre ha sido que si la gente está haciendo cortos, nosotros los vamos a exhibir, porque necesitan verse más allá de los dos años que están en festivales. Entonces, es nuestra forma de contribuir a la creación y a la exhibición y es un gusto tener a seis realizadores tapatíos, compitiendo por Mejor Corto Tapatío y por Mejor Corto Tenebroso. Ahora, Magnolia y David, para los dos, quizá algunos pudieran estar muy claros y para otros hay como, estarían como muy ligados o no podrían diferenciar lo que es realmente terror, lo que es suspenso, lo que es ficción, por ejemplo. Según yo me queda claro, yo me quedaría con las de suspenso. Hay algunas cortos y largometrajes que de horror a veces dan risa. ¿Sí o no? ¿Cómo le hacen para cuidar eso? O sea, que no vayan a bajar el nivel. Pues de hecho, bueno, fueron más de 500 cortometrajes, casi 600 arrozando. Y sí fue como muy minucioso el estar viendo, el cuidar que la gente realmente se vaya a entretener, que después que no sean cortos más de 15 minutos para que no se pierda la atención, que realmente la gente sea, que esté al borde del asiento en cualquiera de los géneros, ya sea en suspenso, en terror, fue muy minucioso. O sea, tenemos nosotros ya varios años seleccionando cortometrajes, tenemos una cierta línea y siempre la premisa es que la gente se entretenga, que la gente disfrute, que realmente vaya a pasar un buen rato. Y sí tratamos de poner un poco de todo, que tuviera fantasía, que tuviera ciencia ficción, que tuviera terror, suspenso, incluso hay algunos que tienen un poco de gore, que es ya algo más subido de tono. Pero que haya variedad y que sea para el gusto de la gente, que no vaya a haber como un momento de aburrimiento. Pues enhorabuena, chicos, que les vaya muy bien. Muchas felicidades a todo el talento mexicano que está participando. Lo reiteramos, Jalisco y México tienen muchísimo talento en cuestión de cine, y si no, bueno, para muestra muchos botones que andan por allá a nivel internacional. Y qué bueno que nos rescaten y nos recuerden este género. Recuerda, por ejemplo, una de las primeras películas de terror, Los Feratus, ¿no? Que es así como la gran abuela o abuelo de este género. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, pues pronto les traeremos pormenores de las actividades acercándose fin de octubre. Perfecto. Magnolia, David, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Esta es la segunda emisión de Señal Informativa.